Me comentaba el departamento de prensa de Radio Universidad de Chile que el señor Parisi acaba de votar. Qué fuerte lo que ha pasado con el partido de la gente. Da tanto discurso de la seguridad, de la violencia, en fin. Y sin embargo en la región de Arique, Parinacota, su papeleta va a tener olor a cocaína. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Nunca había pasado en la historia de nuestro país que una candidata o un candidato sea de una persona que estuvo ligada, enjuiciada, en fin, por narcotráfico y no poco. Medio kilo de cocaína no es microtráfico, no, no. Es astrotráfico. Bueno, y sin embargo la gente va a ir a votar en Arique, Parinacota. Ya están votando, me dicen. Sí, claro, ya están votando, obviamente. Y se van a encontrar con un hombre ahí que no corre, que no está. Qué feo aporte. Tenemos que decirlo al margen de cuáles son sus posiciones políticas. Qué feo lo que pasó con el partido de la gente. ¿Qué dice nuestra invitada, Karina Noales? Karina, bienvenida a la Radio Universidad de Chile. Qué linda la radio. ¿Viste qué bonita que está además? Bienvenida a nuestra querida Casa Radial, Karina Noales, que es vocera de la Coordinadora 8 de Marzo. Una de las voceras. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Vicky. ¿Viste qué bonito que está aquí? Está precioso que le voy a estar un día como hoy, que es un día difícil para quienes hemos creído y afirmado la necesidad de transformar este modelo, poder encontrarnos en este lugar, que es nuestra casa. Sí, pues claro. Karina, recordar también a nuestra audiencia que estamos en la tele. Yo me debería haber arreglado con más maquillaje, cosas. Como soy mujer de radio, no suelo pensar en esas cosas. Un Chile TV, señal abierta, en el 11.2, aquí en la región metropolitana, 11.2, Un Chile TV, señal abierta. Karina, nos dijeron que nos iban a traer un cafecito, así que yo espero que eso ocurra. Oye, bueno, te hice la pregunta, ¿qué opinas de esto que pasó con el partido de la gente y la candidata Narika Parina? Mira, te hago la pregunta no por maldad, por así decirlo, ni por una posición política determinada, lo hago porque nunca antes había ocurrido algo así, una mujer directamente ligada al narcotráfico. En fin, ¿cómo lo ves tú eso que pasó? Pienso hartas cosas en realidad. Lo primero es que el partido de la gente es muy expresivo de la descomposición política, ¿no? Y no solo de la descomposición del sistema de partidos, sino de esta ideología neoliberal, de la promesa del éxito en base al esfuerzo propio, disolviendo todo horizonte de solidaridad. Y ese tipo de idea individualista de triunfar, el triunfo solo como dinero, es lo que alimenta también que esto se haga a cualquier costo, ¿no? Incluido con este tipo de actividades que son tan dañinas socialmente como es el narcotráfico. Y además considerando que las reacciones que tuvo el partido en la voz de su máximo dirigente, el señor Parisi, le bajó el pelo pero de una manera impresionante. Es impresionante, son cosas que pasan. Nosotros confiamos en la gente y entonces confiamos en ella. El error aquí fue del Cervell. ¿Qué es esto? Pero es una muestra de hipocresía más... Este es un partido que ha firmado la agenda securitaria, que generalmente va en contra de los pobres, ¿no? En general, en contra del delito. Y que ha llamado a envilecer todo tipo de penas. Hay sectores ahí que promueven incluso la pena de muerte, pero que sin embargo son capaces de tener en su fila a estos, bueno, qué sé yo, militantes, en este caso, postular como candidata a quienes han sido condenadas por tráfico de cocaína. Karina Noales, vocera, feminista, vocera ella de la Coordinadora, 8 de marzo aquí en Radio Universidad de Chile. Karina, tú también fuiste candidata a constituyente en el proceso anterior. Ganaste, pero no lo suficiente. Pero el hecho de que no hayas ganado no significa que te hayas ido para la casa. Fuiste una mujer sumamente activa en asesorar, en participar de organizaciones, en promover el debate durante el proceso constituyente anterior. Dicho eso, a mí me impresionó en el proceso anterior la cantidad de propuestas de norma que se hicieron, ¿no? Para que los constituyentes las consideraran. Y esas propuestas no venían de escritorios, esas propuestas venían de organizaciones territoriales de base, venían, y no solo en una región, en todas las regiones. Yo me impresioné mucho de ese nivel de participación. No quisiera dejarlo a un lado. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque además de ahí viene la pregunta. Tengo la impresión, pero puedo estar muy equivocada, Karina, tú sabes mucho más que yo en eso, que hay una participación bastante nula en este proceso. Como que no hay mayor interés de parte de las organizaciones territoriales de base en el feminismo, en los feminismos. Claro. Desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo participamos. Participamos dentro de la convención con una constituyente, ¿cierto? Alondra Carrillo, que es nuestra vocera también. Y también desde fuera, promoviendo las iniciativas populares de norma, convocándonos con muchas organizaciones sociales, feministas y no, para presentar normas a la convención, muchas de ellas muy exitosas, como la de la despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos sexuales y reproductivos. Y al parecer, ninguno de esos canales de participación se han habilitado en el actual proceso. Te voy a hacer una pequeña pausa, porque me dicen que estamos en un contacto. ¿Y dónde vamos a estar con nuestros micrófonos? Así el Moya, en unos minutos más vamos a estar en el Estadio Nacional. ¡Qué bonito eso! La radio, que usted sabe, Radio Universidad de Chile, con sus reporteros y reporteras en terreno. Ah, ya, claro, me dicen que hay algunos desafíos que resolver todavía ahí en el Estadio Nacional. Así que en cualquier minuto estamos con ese contacto para saber más sobre ese punto, sobre ese centro fundamental de las votaciones. Tú me ibas a decir, Karina, que ese nivel de participación tan grande que se dio por parte del amplio movimiento feminista, con todos sus feminismos incluidos en las 16 regiones del país, evidentemente no está este año, ¿no? No está, tanto porque el proceso actual no contempla esos mecanismos de participación que fueron contemplados en el proceso anterior, como por la desafección absoluta que se ha producido por parte de los sectores organizados, ¿no?, de parte de los sectores que durante décadas han levantado demandas sociales que se quieren plasmar también a nivel constitucional respecto del proceso actual, que es expresivo, en nuestra opinión al menos, mucho más de una negación de lo que fue el proceso anterior que de una continuidad, ¿no? Claro, es verdad, eso es muy cierto. No, y además yo tengo la impresión de que el hecho de que los partidos políticos, que son una de las instancias más desacreditadas del país, que se hayan tomado de la forma que se tomaron todo el proceso constituyente actual, ha generado mucho rechazo, mucho rechazo, es la impresión que tengo. Claro, la revuelta social, que es en última instancia la que habilita la coyuntura, la larga coyuntura constituyente hasta ahora, no es solo un diagnóstico de las condiciones de vida que han resultado cada vez más insoportables, ¿no?, para sectores crecientes de la población, sino también respecto a aquellos sectores que han administrado esas condiciones de vida, y ahí se sitúan en un lugar muy importante los partidos, y es por lo mismo que han emergido también alternativas partidarias nuevas, ¿no? Eso no podemos invisibilizarlo, y que además juegan un rol en esta elección. Se han hecho muchas proyecciones de cómo podría irle mejor a partidos que no eran actorías principales durante los últimos 30 años, y al mismo tiempo tenemos hoy en el gobierno, ¿no?, a un bloque, a un conjunto de partidos que tampoco fueron los partidos de los 30 años. Entonces, todo esto está muy en curso y abierto, pienso. Claro, si estás, están pasando tantas cosas en Chilito. Karina, ¿votaste? Perdona la pregunta, era una de esas, eso es secreto, y tú no votas. No, estamos obligadas a votar. Todavía no voy a votar, después de la radio voy a ir a votar. Ah, ya, de aquí te vas a votar. Sí. Oye, a mí el temor que a veces me da es que cuesta tanto avanzar, avanzar en desafíos, en deseos, y se va logrando. Es un trabajo de hormiga que siempre hacen los movimientos sociales. Los movimientos sociales no es algo además lineal, son como la cordillera, ¿no?, que suben y bajan, suben y bajan. Sin embargo, se van logrando cosas, y aquellos logros lo que uno quiere es que se mantengan, pero evidentemente la política no es algo lineal, sino que de pronto, al igual que los movimientos, decaen. Se ha hecho un trabajo enorme en todo Chile, en todas sus regiones, a propósito del concepto de la paridad, el derecho que tenemos las mujeres de estar presentes de manera paritaria en las grandes decisiones del país, en fin. Yo no sé qué va a pasar ahora, pero antes que Karina responda, vamos a sacar entonces este despacho, conocí el Moya, desde el Estadio Nacional. Adelante, Ociel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Así es. Bueno, desde la mañana estamos aquí tempranito, en este recinto electoral, el Estadio Nacional. Como ustedes saben, siempre ha sido un lugar histórico en las distintas votaciones que hemos tenido a lo largo de nuestro país. Bueno, y a esta hora ya hay mucho más, por supuesto, que más gente. Este temprano era un poquito, un poco lento. Pero vamos a conocer más un poco en detalle cómo ha estado este proceso. Vamos a consultar a esta hora con José Francisco Vergara, que es el responsable de este recinto, para que nos cuente cómo ha estado la situación. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, te cuento que en la mañana logramos constituir la mesa a las cinco minutos aproximadamente, la última mesa. Así que de ahí en adelante estuvimos trabajando tranquilamente. No hemos tenido ningún incidente hasta la fecha. Tú nos contabas que hace muchos años trabajas en este tipo de eventos y la situación ha ido cambiando, obviamente, en los últimos años. En comparación, sobre todo en el último, ¿cómo ha estado la afluencia de público? Mira, la verdad es que estamos hablando hace 20 años ya aproximadamente, la efervescencia era tremenda y había una cantidad gigante de gente que venía a votar. Después esto cambió, también cambiaron las circunstancias del país. Pero después del destellido social, todas las elecciones han sido bastante concurridas y en esta última está un poquito más floja que de costumbre. Si tú ves, no tenemos las típicas colas, o tenemos muy poquitas, en comparación con las últimas dos o tres votaciones. Puede ser que la temperatura, porque ahora ya un poquito más de calor y la gente está llegando más, ¿no? Puede ser eso, puede ser también que han andado más rápido, porque como es solamente una papeleta, eventualmente sea que haya habido más circulación o simplemente la gente va a llegar un poco más tarde. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias. Bueno, estuvimos acá bastante rato con él, esperando esta situación. Bueno, les comento que aquí son más o menos 16.000 personas a la que tienen que concurrir a este recinto para emitir su voto. Vamos a conversar en este momento con una... ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Miriam Candia. Cuéntenos un poco cómo ha estado el proceso. El proceso está bien. La verdad es que no me costó nada. Más me costó llegar porque vengo de Puente Alto. Pero todo bien, normal. ¿Pero usted es la primera vez que vota acá? No. Siempre he votado acá. ¿Siempre he votado? Sí. Ah, ya, pero viene excepcionalmente del Puente Alto ahora. Claro. Estaba en Puente Alto. Bueno, yo vivo en Viña. Ahora vine a ver a mi hija para venir a votar acá. Pues siempre he votado por acá. Y cuéntenos cómo ha encontrado el proceso en general, esta elección. ¿Qué importancia tiene para usted? La verdad es que yo creo que es algo importante para que se solucionen las cosas que puedan hacer las personas que salgan en este momento. ¿Ha contado con la información necesaria para saber qué es lo que tiene que votar? Sí. Sí. ¿Cuál es el llamado que le haría usted a la comunidad? Porque acá lo que se dice es que hay poca participación. Lo que pasa es que la gente todavía no piensa que el voto ciudadano es una obligación. Y mucha gente se excusa por cosas por no venir a votar. Yo creo que si yo lo hice estando más o menos nomás, con mi rodilla, así podrían venir muchas personas. Porque es obligación. Yo podría haberme quedado o haber dicho estoy en tal parte o no haber votado. Pero yo creo que uno tiene la obligación como ciudadano participar en esto. Así es. Muchas gracias por sus opiniones. Bueno, efectivamente, le agradezco mucho. Bueno, la verdad es que es un proceso como ella misma lo señala, que uno tiene de alguna manera la obligación de participar. Vamos a conversar también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sofía, Sofía Blanco. Sofía, ¿tú ya votaste? Sí, ya voté. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha estado el proceso? Está bien expedito el proceso. No me demoré casi nada. Difícil la votación, ha sido complejo el proceso yo creo, pero bien. ¿Difícil por qué? Porque igual es un proceso que se ha extendido bastante y ha estado más compleja la situación. Como que uno ya no lo tiene muy claro, no tan claro como antes al menos. Y bueno, la esperanza ha ido en descenso, pero siempre está ahí presente. ¿Pero tiene una importancia para el país decidir una nueva constitución? Sí, evidentemente. Tiene una importancia poder cambiar la constitución que actualmente nos rige como país y con toda la esperanza para que ahora pueda pasar o salir una mejor de la que tenemos actualmente. Sí, con la desilusión de no haber podido construir una con participación totalmente ciudadana, pero ya es lo que va quedando. Bueno, se ha notado, por lo menos yo estoy de temprano aquí, se ha notado una muy poca participación hasta este momento de gente joven. ¿Cuál es el llamado que harías tú? Sí, me llama la atención igual porque entiendo que este voto es obligatorio, entonces, como decía, fue súper expedito. El llamado, obviamente, a votar. Yo sé que quizás mucha gente comparte este sentimiento un poco de desesperanza, pero creo que esta es la oportunidad para poder generar algo mejor. No quizás la más óptima, pero sí algo mejor de lo que tenemos actualmente. Muy bien, muchas gracias por tu opinión. Bueno, ahí estamos, entonces, vamos a conversar también con otra persona que ha sido también partícipe de este proceso electoral. Recordemos que son más o menos 15, más de un poquito más de 15 millones de chilenos que van a decidir en este proceso electoral que, recordemos, es obligatorio. Y nos encontramos con... Luis. Luis Castro. Profesor. Profesor, ¿cómo está usted? Lo más bien es una fiesta aquí para que se demuestre una vez más la democracia. Y todos los chilenos, de lo primero, las características que les doy que son, han sido muy inteligentes de frenar un proceso que iba por muy mal camino con respecto, si observamos a Latinoamérica, cómo va. Y creo que va a ser la segunda, yo creo, opinión que le va a dar el pueblo de Chile. ¿A usted sabe a quién? ¿Cómo está el proceso en general? No, esto... A mí cuando me... Yo estaba antes en otra sede, y ahora actualmente me llevo de nuevo donde estoy siempre, aquí en el Estadio Nacional, es realmente una fiesta. Es una fiesta de... Siempre de... Aquí lo civil se demuestra, la democracia se demuestra. Qué tranquilidad pasear con los niños, los perritos y todo. Yo encuentro que eso es digno de elogiar. ¿Usted siempre ha votado en este grupo? Sí, pero ya llevo dos sedes anteriores que me tocó hacerlo en una escuela. Pero me encanta, a mí, el Estadio Nacional. ¿Y la participación, ¿cómo la ha visto en este momento? La verdad que la veo un poco lenta. Mucha gente que ha justificado su voto. Entonces yo, en el fondo, busco alguna explicación y creo que la explicación es que ya la gente está cansada de esto. Esto no... Yo creo que no era necesario, porque el pueblo ya se demostró un 63%, no era necesario. Pero si, bueno, si para ello, para... No lo quiero nombrar, es necesario como una segunda oportunidad. No, va a ser peor. Si hubo un 63%, ahora vamos por el 73%. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Ahí están las declaraciones, entonces, de otro de las personas que ha participado en este proceso electoral. El electoral, recordemos, son más de 15 millones de personas. Aquí en el recinto del Estadio Nacional, donde nos encontramos a esta hora, son 16.000 personas, más o menos, las que tienen que concurrir a votar. Como lo señalábamos a un principio, desde el principio ha sido un proceso lento. En la mañana había muy poca gente, ahora ya se ve un poco más de participación. Pero uno de los elementos que nos ha llamado bastante la atención es que hay poca participación de jóvenes todavía a esta hora. Quizá porque los jóvenes, obviamente, se levantan un poco más tarde, pero esperamos que durante la jornada de la tarde se pueda ver una mayor participación. Esto es lo que les puedo comentar en este momento desde este recinto Ñuñoino. Adelante en estudios. Osiel Moya, qué placer verte, escucharte y todo, porque estamos al aire en la 102.5, pero también estamos en un Chile TV, en la señal abierta, en el 11.2, aquí en la región metropolitana. Estoy escuchando como un ruidito, parece que se... Ahí ya desapareció el ruidito. Ay, qué obsesía ya con el ruidito. Estamos aquí tomándonos un cafecito, no sé si usted ha visto, y aquí en los audífonos me van diciendo 10.000 cosas. Y todo eso viene de nuestra gran, gran compañera de trabajo, Paola Ruiz. Paola es una... Mira con la boca me hace... No podía hacer eso porque estaba en la tele. Y nos van a pillar que me estaba diciendo Ruiz. No, sí sé. Es que la encuentro súper generosa ella porque se mueve con el cafecito, nos ayuda. Ella es además la gran difusora de la música aquí en la radio, es una mujer que lleva muchos años. Ya, bueno, admiración total y agradecimiento total por todo su aporte, siempre puesta. Estamos conversando con Karina Noales. Karina integra la coordinadora 8 de marzo, es una sufocera, y con ella a propósito de temas ligados al feminismo, en fin. Sin olvidarme antes, Josiel Moya, muchas gracias por tus despachos, Josiel. Es como que uno estuviese ahí, en el Estadio Nacional, sea a través del 102.5, el dial de la radio, o en Uchile TV, señal abierta en el 11.2. Karina te había preguntado por el tema de la paridad, porque entiendo que en este nuevo texto no aparece, en el texto que han hecho las así llamadas expertas y expertos. El tema de la paridad no aparece como un eje central, y a eso me refería antes del despacho, la pausa, en fin, que hay ciertos asuntos que uno cree que ya hemos ido avanzando, que ya están instalados en el imaginario nacional, el derecho de las mujeres de estar presentes, ¿no es cierto?, en todos los espacios. Sin embargo, parece que esto es un retroceso a los años 90, lo que está saliendo, todavía no sale, pero lo que está en el horno, ahí por expertas y expertos, es como en una cocina de los años 90, no tiene que ver con este siglo. ¿Qué dices tú, Karina Noales? Bueno, la paridad presenta hartas contradicciones en este proceso, porque no olvidemos que el anteproyecto de la Comisión Experta, que no contempla ni paridad, ninguno de los derechos que históricamente han peleado las feministas y las mujeres en nuestro país, no contempla cuidados, trabajo doméstico, derechos sexuales y reproductivos, derecho a una vida libre de violencia de género, perspectiva de género en la justicia, nada. Nada de eso viene en el nuevo texto que están elaborando expertas y expertos. Nada de eso viene, hasta ahora en el anteproyecto que fue aprobado en general en la Comisión Experta. Sin embargo, la Comisión Experta es paritaria. Y sin embargo, el Consejo que va a ser electo hoy, va a ser paritario. ¿Qué quiero decir con esto? La paridad parece ser el único elemento democratizador del anterior proceso, que decidieron conservar para el actual proceso, ¿no? En el sentido de que el órgano que va a redactar es paritario. Eso es algo bastante contradictorio en varios sentidos, ¿no? Por un lado es testimonio de la fuerza política que ha tenido el feminismo en los últimos años. En nuestro país, nosotras lo dijimos a propósito del primer proceso. Se trataba del primer proceso constitucional, el previo, que tenía lugar en el mundo desde que había comenzado este ciclo internacional de movilizaciones feministas y al mismo tiempo el primero paritario y eso no era una coincidencia, ¿no? Pero por otro lado, despojado de esa fuerza real y capturado para separarlo de todos los otros elementos democratizadores, la paridad tiene este efecto que busca validar un acuerdo que es profundamente antidemocrático y que además excluye de la propuesta constitucional todos los elementos paritarios y feministas. Claro, y la verdad de las cosas es que hablar del derecho a una vida libre de violencia para quienes nos están escuchando en alguna parte y a través de alguna de las plataformas que tiene Radio Universidad de Chile en el 102.5 pero también en Uchile TV Señal Abierta en el 11.2 aquí en la región metropolitana. Hablar del derecho a una vida sin violencia es hablar de un derecho a la vida para toda la población no solo para la gente feminista, no solo para la gente que integra los movimientos sociales que han luchado tanto en el feminismo por estos temas. Hablar de una vida libre de violencia es hablar de usted que nos está escuchando, de ti, de tus amigas, de tus amigos, de tus nietas, de tus compañeros de colegio, no sé, el compadre y la comadre de la esquina, o sea, es una necesidad urgente en nuestro pueblo. Qué curioso que no se conecte la inseguridad, el narcotráfico, etcétera, con el enorme impacto que esto tiene para nosotras, las mujeres. Y entonces si no está en una constitución, no está el derecho garantizado, una vida libre de violencia, como que se separan las cosas, como si el narcotráfico tan presente en el país en estos tiempos no tuviese nada que ver con la violencia. Es muy brutal eso, Karina. A mí por lo menos me deja... Es muy brutal. Hoy día que se ha instalado con esta fuerza y también con estos niveles de hipocresía, hay que decirlo, lo vemos en el Partido de la Gente, ¿no? El debate sobre seguridad. ¿Hasta qué punto se ha excluido el problema de la violencia machista, de la violencia de género y patriarcal en torno a la seguridad? Porque también, hay que decirlo, cuando hay un operativo municipal o policial, por ejemplo, sobre violencia intrafamiliar, y tienes ahí poder de fuego en esa casa, no es lo mismo, no es la misma manera en que los vecinos y vecinas intervienen, por ejemplo, cuando ven, son testigos de violencia intrafamiliar, si saben que ese vecino, el agresor, tiene armas, por ejemplo, ¿no? Y esas son cosas que están pasando. Claro, y además de eso, claro, yo entiendo cuando tú expresas tu incomodidad, molestia y crítica con el Partido de la Gente, porque claro, han centrado su campaña para el día de hoy en el tema del narcotráfico, luchar contra el narcotráfico, que el gobierno aquí, allá y acá, y ellos llevan en Arike Parinacoto una candidata súper activa en el narcotráfico, de hecho, la enjuiciaron, en fin, medio kilo de cocaína le pillaron, y que vaya en la papeleta, que sabés que yo lo encuentro súper humillante para la población de Arike Parinacoto, súper humillante. Bueno, ya es un partido cuyo candidato presidencial es un deudor de pensión alimenticia, es decir, alguien que ejerce violencia económica. Claro, a propósito de... Y ahora esto, ¿no? Claro, y ahora esto, el reconocimiento a los cuidados, que uno pensaba que estaba cada vez más instalado en el imaginario nacional, ¿no es cierto?, reconocer el trabajo que se hace por los cuidados, se ha debatido tanto, y sin embargo no viene en el... Por lo menos hasta ahora, y hasta donde yo entiendo, las expertas y los expertos no lo han incorporado. No viene, y mira, en el debate constitucional anterior, el de la convención, se habló mucho sobre aquellas materias que eran propias de una constitución y aquellas que no, y cómo la propuesta incorporaba cuestiones que supuestamente no debían ser materia constitucional. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, hay un artículo en el anteproyecto de los expertos que establece una exención tributaria a todas las iglesias. Artículo 17, número 10, inciso segundo. Pero las iglesias tienen muchos negocios. Yo me pregunto, más allá, ¿yo puedo estar de acuerdo? Estoy en desacuerdo, ¿no? Pero puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con establecer una exención tributaria a las iglesias. La pregunta es, ¿es eso materia constitucional? ¿Por qué, por ejemplo, el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados es menos materia constitucional que establecer en una constitución una exención tributaria a las iglesias? Eso es viable, eso ya quedó, ya está a fuego, digamos, porque evidentemente que todavía la Comisión de Expertas y Expertos no ha entregado el texto, el texto que no es el texto final, es el texto que ellos van a entregar a la Comisión Constituyente, al Consejo Constituyente, que es lo que elegimos en el día de hoy. ¿Y eso ya es a fuego? ¿Ya no se modifica? ¿Qué pasó por ahí? Hoy es un anteproyecto que ha sido objeto de muchas indicaciones. Esas indicaciones deben votarse aún. Cuando terminen de votarse, ese anteproyecto es el que va a recibir el consejo que hoy es electo. Sin embargo, hay dos posibilidades con esta elección. Una es que ningún sector obtenga los tres quintos, caso en el cual el anteproyecto va a quedar muy similar, ¿no? Va a ser muy difícil cambiar lo que contenga el anteproyecto. O que un sector obtenga los tres quintos y pueda modificar sustancialmente este anteproyecto. Y lamentablemente sabemos que la hipótesis de que un sector pueda obtener los tres quintos, probablemente esos sectores van a ser más bien conservadores y de derecha que lo contrario, ¿no? Y que por tanto las modificaciones posibles van a ir en una línea de profundizar lo que hoy día aparece como esta norma de eximir de contribuciones a las iglesias en una profundización de esos privilegios para los sectores que ya son privilegiados. Claro, si ese es el tema. Karina, Karina Noales, nuestra invitada. Estamos con una mañana increíble aquí en la radio de la Universidad de Chile. Estamos en terreno, con despachos, estamos con visitas de distintos ámbitos que vienen a conversar, a analizar este proceso que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos con entrevistas por teléfono. Estamos, como hemos estado aquí, con Karina, Karina Noales, vocera de la coordinadora 8 de marzo. Karina, te quería decir, antes que nos vayamos a la pausa, muy cortito, a mí me gustaba cuando las elecciones tenían lugares para mujeres y lugares para hombres, porque terminaba la elección, sabíamos al tiro cómo habíamos votado nosotros las mujeres. Pero eso se cambió hace ya un buen rato. Súper difícil de encontrar hoy los datos desagregados. Sí, a mí me gustaba, más de alguien decía, pero eso es antiguo. Qué antiguo, ni qué ocho cuartos. Y lo que es moderno es que nos vamos a la pausa, aquí, en este histórico día, donde para variar un poco, Radio Universidad de Chile, con sus micrófonos donde tienen que estar. Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile.